Adiós, estoy listo. Adiós, estoy listo, estamos esperando al equipo enemigo, al contrincante. Oh my god, el tatuaje de Timo era enserio. Yo no estoy jugando, man. Yo vengo jugando desde Season 2 Main Timo, papá. No creo, man, yo jugaba APG Hungry, pero... APG Hungry. Como, no, man, que me lo diga un Timo. Si, si, si. Just get out of here, dude, come on. Mi APG era legendario, brincaba por todo el mapa. Parecía hackeado. Yo me acuerdo que antes que APG, como... tiraron una W toda la vida. Una Q. Y por eso lo quitaron. Qué recuerdos. Como cuando las botas, este... Tenían estas peles que uno las tenía que comprar. Qué chupicha. El devorador, como el perreguito. Cuando había que comprar runes, man. La gente te queda esto. Sí, yo me acuerdo de eso. La gente te queda esto. Es cierto, man. Sí, es cierto. Se me ha laguneado eso, man. Por Orianna. Uy, vea los morditicos. A mí me gusta. Qué, no hay en punto. No hay un minuto, aquí están. Vamos a husmearles el perfil. Bueno, yo por ahí voy a... Voy a... Voy a... Quitar un toquecito. Esta vara y la capturadora. Y volvemos con la imagen. Cuando ya estemos... Con los personajes bloqueados. Lo estaba haciendo yo ayer, man. Pero yo dije... Hey, a finger call. Es como... Esto es para calentar. Sí, sí. Hay algunas cosillas como que... Que vio y que... Si afectan. Y lo más están haciendo. Porque hay como una dinámica... Mr. Man, de Cinderace. Y le ganan como... Venu. Y como que Talonsen no sirve... Para nada. Así de los Nordics. Entonces, por ahí... Por ahí va la ciencia. Sí. Estoy confirmando que me digan... Que están listos. Nosotros estamos listos. Cosco. Estamos listos, sí. 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 Ah, listo. Ya está. Ponemos aquí mi Pokémon Lofa... Ahí para... Para matizar. Ah, sí, mago. Una idea. Bien bajita ahí. Dicen que están configurando el stream. Que les dejamos un toquecito de tiempo. Díganles que nos pasen los links para... Para darle un follow. Madre, sí. Quiero... Quiero dar... Yo puse el... Yo puse ayer el... Estaba subiendo y le dije... Madre, usted puede lograr el señal de aquí. Y castearlo. O sea, no sé. Estaba subiendo. El Madre ya está huevadísimo. El Madre ya dijo que no va a castear nada. Ajá. ¿What? ¿Por qué? Estos, Madre, es que pasan el stream ahí. No escondido. Y yo, Madre. O sea, yo... Madre, yo le juro que yo no iré a ver un stream de estos, Madre. Para saber que van a piquear. Porque eso solo me va a joder más de lo que... Ah, Madre. Es como... ¿Cuál es la gracia de eso, Madre? La verdad es probar que somos... Mejores, Madre. Con... Con lo que se sabe y con lo que no se sabe. Exactamente. No tiene nada malo estudiar mejengas anteriores, de lo más. Y saber quiénes usan main... ¿Qué más? Yo imagino que todo el mundo que hizo su tarea también sabe que mains usábamos nosotros. Dicen que go. Go, pues. Y nos fuimos. Let's go Pikachu. Let's go Pikachu, dude. Que me esta piche... Cuidado se le... Se van con full heal, verdad? Si... Madre, si este está más cuidado con full heal, váyase full heal, Madre. Pero si no... Ok, ok, no, no. De hecho no. Yo es que me quité el flash para el anterior, pero... No, me hace falta. Eh, no. Si supongo que el... El flash del vinazor, y meterse en el medio algo con el pedal dance puede. Yo espero que no se nos quede hacer nada igual Porque veo que escribe, escribe, escribe Bueno estamos Se entra Juego numero 2 de 3, ¿verdad? A probar con surf, man Vi que si funciona mejor, parece Vuelve la captura ahora Ya con los equipos bloqueados Y tenemos No, no Un mirror, excepto por el Thanos No, no En el bucle de ellos, Stallone En realidad es lo que esperábamos Si Ahora, el vino sobre que línea va Abajo o arriba Abajo Porque va Binosaur Blastoise Según lo que estudian, Binosaur Blastoise abajo Lucario Wiggle arriba Entonces me toca jugar un poquito mas pasivo Tener un poquito mas de cuidado No 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 Quédese ya ahí entonces Quédese ahí, ya nada ¿No era 3 línea yo bajo? Daisy no, no sabía Oye Va Va Más voy a ayudar primero arriba, ¿verdad? Supongo Si Yo me estoy agarrando contactos mas Voy Apenas pueda voy Bueno, tenemos un huracán, Kozko, cómase una, Kozko, tenemos abejas de aquí, tenemos abejas, tenemos abejas, Flare, entra, cuidado con el curio, abejas, 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 ahí está el talon. Cuidado con el pájaro, ahí Kozko, no puedo seguir ahí. Ay, me voy yo. Se sigue aportándome, no hace falta que se meta aquí el muy macho. El mío, ok. Puta mae, se fue puta si no me tire malo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está tranqui. Está empezando la vara. Cuidado. Cuidado, se entré de abajo ya. Ahí le llego. Me voy bajando. Este ma es un Squirtle todavía. Están abajo, en el push de abajo. Talonflame, está haciéndose la jungla del medio. Este ma está nada. Si lo querés seguir top, vamos a rushear esta vara. Talonflame está bajando, mae. Hay que toparlo, hay que toparlo. Abejas de 720. Está muerto. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. No va a flare. Estás dando nosotras bien. Paquén, paquén, paquén. Tenemos uno menos. Abrió un Aldino. También de nosotros. Uff. Vamos a ver si fuese malo. Muy bien con el SYNC. Uno. Exactamente. Excelente ese SYNC. Si pueden anotar. De una. Si, yo voy de una también. Van 30 dentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, bien, bien. De una, de una vez. No lo piensen. Qué picha, lo pensé. No entiendo. Ok, bueno, 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 bueno. Nice. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Yo voy a aguantar el token para que me maten de gratis. No entiendo. Bien, ya tengo la Blast. Voy a ultiar apenas llegue, eh. Ok. Ya lo empezaron. Ya lo están empezando, este Lucario. Mal, vayan de una y se descieren. No lo piensen. Ya ellos no van a dejar a nadie abajo. Estén empezando así. Listo. Voy a ultiar. Apenas se cargue el MAE ese. Ahí está. ¿Ustedes? ¡Métanle gratis! Tenia 20 yo tambien Listo, ya se pueden volver Farmen, farmen Voy a la jungla y otra vez ¡Mas! Mino Alguien quédese arriba, porfa Bueno Hay que vigilar que no nos ganoten nada mas Tengo un knight Ahora tengo un knight Todavía no, todavía no tienen blasters ellos Este, este está el 7 No hay que regalarle kills a ese man Wigley va subiendo, ah Si Red en 30 Va llegando abajo Está abajo, está abajo ¿Bajo? Está aquí en el bush Ahí está Está en el bush Está en el bush No tengo un knight Apenas salgan Apenas salgan empiezan a darle Ellos ya no van a llegar tiempo Aquí están Aquí están Tenemos 3 unites Tengo un super ventaja, ellos no tienen Péngale Venga, venga, acomódense aquí Espérase, espérase Venga, acomódense aquí Hay, hay que ir Ay, devuelvense Ay, devuelvense ahí no es Uuuuy Hace fue mi culpa No importa, tenemos un subiendo ventaja Está ahí, está, está Ventaje Sí, sí Pero era aquí hacer el Dreadnought con esos unites Venga, venga, venga Gane, gane, gane Esta buena Queda el talon No llega, no llega. Queda defendiendo, suba. Yo voy para el Rotom, sí. Puta, no la mentira. Ahí está. Nice. Que ahora sí dejaron uno defendiendo. No lo presionen, es para... Nada más... para ven. Está ahí, hay tres. No les demos nada. Talonflame se lió. Nada, nada, nada. Tres ahí, Talonflame en la jungla. Vale anotar, mae. Hay un chingo de... Vamos a hacer boss aquí. Si estamos todos, sí metemos, mae. Listo, listo, ok. Listo. Bueno, va anotar el video. Qué buen bait, mae. Vale. Igual, igual. Esperemos que rompan, mae. Que eso sería lo más óptimo. Eso. Sí, la de aquí abajo sí vale todavía. Sí, no. Pero es que... Ya se arriba. Madre. El Dreadnado aparece como en 30 segundos. ¿El Dreadnado qué? Todavía no ha salido. No, no. Ahorita sale la notificación de los 30. Lo hicimos muy puntual. Si va a haber un tercero. Sí, sí. Y vamos a estar sobrados para hacerlo. Sería bueno no ultiar, eso sí. Si se acaba el sistema de... Ok, 30 segundos de acá. El Ucarrida ya está jugando power up. Ok. Yo lo puedo matar aquí. Se puede... ¿Quién coma el compa? Tiene que volverse web para esa pelea. Más, esta pelea se puede encadenar con Zapdos. Entonces no podemos morir. Si hay que ultiar, hay que ultiar. Sí. Y si hacemos el Dreadnado, inmediatamente subimos. Si están muertos de una vez subimos. No les damos chance. De una vez. Bien, bien, bien. No contestaron. Tienen que estar en Bush, entonces. Están en Bush, sí. Mucho cuidado aquí, ¿no? Si también vaya, entonces usted... Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están en el otro Bush. WTF, mami. Puta, me mataron, mami. Ok, aquí hay Flair. ¿Hay Flair? Sí, sí, sí. Flair, vaya, 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 vaya. Espera, espera, que no están empezando, mami. Haga tiempo, haga tiempo. Ya están, ya están, ya están. Mami, métase ahí. Flair. Ahí va, mami. Sí. Ahí va. Mata a ellos, mae. Mae, me van a matar. Flair. No, no, ya, ya. Ya llegué. Ya llegué. Estabas de nosotros, maes. Ahí está. Vámonos. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cardiaco! ¡Made! Me fui al otro bush, madre Ese robo de vida que yo hice, yo nada más vi donde 5 mierdas de vida se me llegan y yo ¡Más! Yo lo he dicho, tiré extremist, a ver como salgo de ahí Madre Yo no soy de tiempo ni apretaron solo Otomics, lo tengo Ni con los escudos del... del... del Drone, madre ¿Te vas a captar, verdad? Yo sí Sí, igual se queda en el Battle Record Bien, más Bien, bien, más Se jugó bien hasta esa última pelea Esa última pelea de South 2 es tu crítica Nada más posicionamiento Que sea Flair el primero en meterse, madre Eh, ok, es que... Es que ahí... Voy jungla, entonces Sí, sí, vaya jungla Ok, ok Esto fue 100% mi culpa, madre Nada, no está bien Como la anterior jugué lane, entonces pensé que íbamos a mandar así Te toca mandar lobby Si yo hubiera llegado al bush que sí era, así hubiera podido ultiar en el momento y le hubiera salvado la vida